El colectivo de Gendarmería Estaba volviendo a Buenos Aires, ¿no? De repente veo que el colectivo pasa un peaje y de ahí miro por la ventana y voy a encontrar el de Gendarmería. Bueno, sube un gendarme y empieza a revisar a la gente, ¿no? Mirando las cosas de cada uno y a la mitad del micro tenemos un contacto visual y desde ese momento me di cuenta que me iba a revisar a mí. A partir de ahí me revisa la mochila y encuentro una jeringa de aceite. En mi casa no ha entrado marihuana nunca, pero el día que entrase marihuana, no en mi casa, en un lugar en que yo estuviese y supiera que es marihuana, tengo que hacer cumplir la ley sin ningún tipo de duda. ¿Pero usted está de acuerdo con una ley tal como está? Estoy totalmente de acuerdo con la ley tal como está. ¿No cree que yo si quiero emborracharme me puedo emborrachar y si quiero fumar marihuana puedo fumarla? Si usted quiere fumar marihuana, fume toda la marihuana que quiera, pero que nadie lo descubre, que la ley, que la ley, que los que tienen que hacer cuidar la ley no le vayan a detectar la tenencia de marihuana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos haciendo una película sobre el caso de un cultivador detenido en la provincia. El caso es el de Eric Sepúlveda. A él lo procesaron por tenencia de aceite de cannabis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!